Pues todo lo que no pasó el viernes, todo lo que no tuvimos el viernes por las lluvias y por, en fin, las condiciones climatológicas que no permitían al famoso helicóptero volar hasta la zona médica Ha sucedido el sábado en muchísimo menor tiempo y para mí ha sido bastante divertido No sé si ya lo sabéis, por si acaso si no lo sabéis ya os informo yo Cuando llegamos a Imola va a pasar esto también pero planeado, los viernes se van a cancelar para que los sábados solo haya una sesión de entrenamientos libres, clasificación y al día siguiente carrera Esto se ha anticipado en este fin de semana de forma inesperada, obviamente, nadie se esperaba esto Y sinceramente creo que nos ha dado una clasificación mucho más interesante de la habitual Las posiciones son las mismas, ¿vale? O sea, el tercero ha sido Verstappen Bueno, segundo Hamilton y primero Bottas, haya estado la diferencia Los tres primeros han sido los de siempre pero no ha sido como siempre, ¿vale? Luego hablamos de ello pero el Verstappen que hemos visto hoy y el Red Bull que hemos visto hoy no es el mismo de las otras carreras Y yo no sé si se debe tanto a, ¿ha mejorado Red Bull mágicamente? No lo sé O Mercedes no ha tenido tanta información como es habitual para prepararlo todo Mercedes y el resto, ¿vale? Pero bueno Ahora hablamos de ello, hay que hablar de otros detallitos porque más allá del propio rendimiento deportivo De Verstappen, Hamilton, Bottas, nombres que decimos siempre Ha pasado una cosa, ha pasado una cosa y es que esta mañana en los entrenamientos libres 3 Albert Fabrega en Movistar, creo que él ha hecho la exclusiva O sea, por eso le digo su nombre, ¿vale? Creo que ha sido él el primero en decirlo Si ha sido otra persona, lo siento, ¿vale? Pero me parece que ha sido él el primero en decir en la retransmisión de Movistar Que Lance Stroll no se iba a subir al coche este fin de semana Porque no se ha encontrado 100% a tope Él se ha levantado hasta mañana, se ha mirado al espejo, ha dicho ¿Estoy a tope? No estoy a tope, no salgo, ¿vale? A ver, hay muchos rumores Obviamente de que pueda ser por un posible positivo en COVID Pero son rumores, o sea, oficial no hay nada También se ha podido poner malo porque sí Antes del COVID también había pilotos que se ponían malos, ¿vale? Lo que pasa es que entiendo que ahora estamos todos pensando en Bueno, pues es COVID seguro, ¿vale? Sea lo que sea Lance Stroll según comunicado de Racing Point Y a estas horas creo que no es oficial Si luego lo es, pues ya os lo diré yo en comentarios o donde sea O lo habré puesto en Twitter Lance Stroll no se sabe muy bien por qué No estaba 100% dispuesto para competir Y Nico Hülkenberg que iba a hacer la retransmisión de comentarista con la RTL Que es como la tele alemana No, como la tele alemana, no, es la tele alemana que emite las carreras Pues iba a hacer de comentarista Iba a hacer de comentarista, estaba en Colonia Y no sé qué distancia hay entre Colonia y Nürburgring No lo he mirado, ¿vale? Pero se ha hecho en coche todo el camino para llegar al circuito Y competir sin sesión de libres O sea, sin correr nada Ha ido directo a la clasificación Y a mí esto, más allá de que luego el rendimiento no haya sido muy bueno Ha sido último, ahora hablaremos de que aún así me parece un muy buen resultado Me ha parecido muy bonito porque me ha recordado a viejos tiempos, ¿no? En una Fórmula 1 tan tecnológica, tan especializada Donde todo parece calculado 100 veces antes, ¿no? Para que salga como todo se espera De repente un piloto que se coge el coche para ir a comentar una carrera a una tele Tiene que coger ese mismo coche y conducir él hacia el circuito Porque le han llamado que en una hora tiene que competir Es como un romanticismo de viejos tiempos que a mí me encanta O sea, me encanta Ojalá que esto se recupere, por supuesto Y que no sea nada lo que tenga Pero me ha gustado mucho el volver a vivir Eso, yo me imagino a Hulkemer en el coche Pues con su radio puesta Con, en vez de Kiss FM, pues Kiss FM Escuchando, pues, la oreja de Van Gotten ¿Vale? Y yendo ahí rapidísimo con el coche Y diciendo, bueno, rapidísimo Respetando la velocidad en Alemania Yendo con su coche Pues escuchando eso, la radio tranquilamente Y diciendo, a competir, a competir ¿Vale? Ha llegado con el casco de Renault Que le han puesto en los logos de Racing Point De una forma muy, 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 muy chapucerillo Todo para ser el Fórmula 1 Que al final estamos todos acostumbrados a eso Todo está súper preparado Todo está súper medido No, ¿vale? Porque en Silverstone La otra vez que pasó esto En Silverstone Cuando Hulkemer le trató a sustituir a Checo Pérez El jueves se supo el positivo Si no me equivoco de Checo Pérez Y Hulkemer tuvo tiempo para llegar Sus tres sesiones de libres Tal Luego no compitió Y compitió a la siguiente carrera ¿Vale? Pero esta vez Ha sido el sábado Sin ninguna sesión de libres Porque no ha llegado Porque, por lo que sea Imagino que Racing Point Estaba esperando A ver qué pasaba con Stroll Para poder competir con él No ha llegado Nico Hulkemer a la sesión de libres 3 Y ha tenido que correr Directamente en clasificación En clasificación ha salido Con tres vueltas No ha cronometrado más de tres vueltas Si no me equivoco Creo que ha sido tres Y ha sido capaz Para mí Y tiene mucho mérito De quedarse a dos décimas De Kimi Raikkonen Dos décimas De Kimi Raikkonen ¿Vale? Último Obviamente último Y sí Con un coche Obviamente rápido ¿Vale? Con un coche que es el cuarto El quinto a la parrilla Ponlo en la posición que quieras Está en esa liga Ya lo sabemos todos Donde está Racing Point Ha sido capaz De quedarse a dos décimas De Kimi Raikkonen Que ha sido el penúltimo Para mí Tiene un mérito increíble O sea Recordemos que Esta mañana Nico Hulkenberg Pues habría desayunado Un fosquito Para ir a comentar la tele No tenía preparación De piloto de carreras Así que Es A pesar de ser el último Para mí es el hombre Del día ¿Vale? Es el hombre del día Porque ha estado Al nivel del resto Obviamente atrás Y con ese coche Por supuesto No digo que sea Increíble Que haya que llamar Al circuito El Hulkenberg ¿Vale? No Pero me parece Que tiene bastante mérito Lo que ha hecho Nico Hulkenberg He leído gente Decía Cuando se anunciaba Igual hace el podio Igual se mete en Q1 En Q3 Perdón No Vale Es imposible Es imposible Porque no había tocado El coche En dos meses ¿Vale? En dos meses No tenía ritmo De competición Quieras que no Aunque el resto De pilotos No habían tenido Las sesiones del viernes El ritmo de competición Le tienen ¿Vale? Y el feeling Con el equipo Y los repostajes Es decir Los reglajes Estas cosas Las llevan al día Nico Hulkenberg No ¿Vale? Nico Hulkenberg No Y luego lo comentaba Me parece Pedro de la Rosa En la emisión De Movistar Decía Que se ha perdido La figura del piloto probador Que lo normal Es que un piloto probador Que él en su época Se preparaba todos los fines de semana Por si tenía que correr Y es verdad que eso Ahora mismo no existe Hay casos extraños Como el de Van Dorn Que estaba para ver Si corría hoy aquí también Y está para McLaren Y está ahora Mercedes O sea Van Dorn es piloto probador En tres equipos distintos Hay cosas muy extrañas Hay cosas muy extrañas Ahora mismo Se ha perdido La figura del piloto probador Como lo conocíamos Hace 10 o 15 años Se ha perdido Ya no existe Ahora hay pilotos Que corren unas cuantas cosas Y de vez en cuando Si le llaman para un equipo van Es todo un poquito extraño ¿No? Pero bueno Me gusta la incertidumbre Que ha generado hoy Lo de Nico Hülkenberg A lo tonto Racing Point Está perdiendo muchos puntos Este año Ya sea por las sanciones De los frenos aquello Ahora por esto de Stroll Esta cosa rara tal Abandonos Pinchazos O sea Racing Point tendría que ser Tercera clarísima En este mundial De constructores Y poco a poco No le está acompañando la suerte Y al final No van a ser terceros O sea Es que estoy prácticamente seguro Pero bueno Dejando ya el tema Nico Hülkenberg Mucho mérito Esa última posición de Nico Hülkenberg Cero broma con lo que he dicho Mucho mérito El quedarse a dos décimas De Kimi Recon Por lo demás hemos visto Pues eso Un Kimi Ya de paso que lo comento No muy bien hoy Su compañero Giovinazzi Ha pasado a Q2 Y ha quedado el 14 Cosa que no está mal Un Grotjan Que de tres intentos buenos Que ha hecho Que tenía Rimo Los tres los ha hecho mal Y le ha quitado el tiempo Bueno le han dejado un tiempo Vale ya que decimos esto Un Russell Que cuando comentamos Las cosas buenas Las comentamos Y cuando comentamos Las malas también Hoy Latifi Se ha quedado solo a tres décimas De George Russell Vale Se ha quedado con un 1.27.8 Y Russell 1.27.5 Vale Que no digo que Que lo haya superado No vale no O sea Russell es mucho mejor Pero que hoy no hemos visto Ese Russell que le metía Medio segundo a su compañero Oye importante también Remarcarlo Por lo demás Raro Alfa Tauri Raro Alfa Tauri Estamos acostumbrados ya A un Alfa Tauri Que se metiera en la zona media Hoy Gasly No ha estado muy allá 1.27.0 Y 1.27.2 Daniel Kiviat Y ya entramos Un poquito En el tema Del vídeo Que probablemente Lo habré puesto Hasta en el título Que vuelve Hulkenberg Si ya hemos hablado De ellos Y también Ha vuelto Ferrari Ha vuelto Ferrari Al menos a la zona Medio alta Vale A la zona en la que empezó El mundial Porque en ningún momento Ha llegado a estar A la altura De Red Bull Y Mercedes Leclerc Se ha metido cuarto Entre Verstappen Y Albon Y Vettel Que es del que Tocaba hablar ahora Se ha quedado Un décimo Vale Hay cosas O sea yo No me gusta poner excusas No está teniendo Un buen fin de semana Vettel en todo el campeonato Pero ha dicho Margené En la Sky Vale Yo lo he visto por Twitter O sea no se ha hecho Muy viral la cosa Pero ha dicho Margené En la Sky Que es probable Que Vettel No lleve las mejoras Que si lleva Leclerc Vale Había anunciado Varias mejoras Ferrari Para este fin de semana Se ha notado Durante la sesión de libre La única que hemos visto Durante la clasificación Que Ferrari ha vuelto A esa zona media Y ha habido cuatro décimas En Q2 Entre Vettel y Leclerc ¿Son estas cuatro décimas Por esas mejoras? ¿Son estas cuatro décimas Porque Leclerc está En mucha mejor forma Que Vettel? Yo creo que ambas cosas Vale Creo que Leclerc está En un estado de forma Mucho mejor que Sebastián Vettel Difícilmente se puede discutir Esto a día de hoy Y me parece que Si de verdad no le han llegado Las mejoras a Sebastián Vettel Pues no lo ha hecho mal Colocando el coche En un décima posición Pero desde luego No es la posición En la que queremos ver A Sebastián Vettel Y lo normal es que haya Menos diferencia Entre Leclerc y Vettel Aunque cuatro décimas No es la locura Que hemos visto En otras carreras Así que bueno Veremos La carrera mañana Será otra historia Pero si es verdad Que Leclerc Solo llevaba las mejoras Y Vettel no No me parece muy grave Si los dos llevaban Las mejoras Cosa que no tendría Que ser así Porque no creo que Vaya mentir en la tele No, no lo sé Y así me preocuparía Un poquito Por el piloto alemán Vale Pero bueno Es evidente que no está No está en su mejor En toda forma No está motivado Con el equipo Yo creo que Si Sebastián Vettel Le dijeran Firma aquí Y es 2021 Ya lo haría Vale Pero no puede ser Tiene que acabar La temporada con Ferrari Aunque sea mal Así que Es lo que hay Y otro que tiene que acabar La temporada con su equipo Y cada vez va un poquito a peor Es Carlos Sainz Vale Carlos Sainz Ha clasificado décimo En Q3 Todo el fin de semana Y cuando decimos El fin de semana Ha sido todo el día de hoy Vale Porque lo normal es hablar De viernes y sábado Hoy es solo sábado Ha estado por detrás De Norris En libres muy por detrás Pero yo creo que han tenido Que probar cosas distintas Porque no era ni medio normal Y en clasificación Ha quedado último Último de la clasificación Décimo Vale El último de la Q3 Y Lando Norris Ha quedado octavo No es un buen resultado De McLaren No es un buen resultado Hay mucha diferencia Entre Carlos Sainz y Norris Es lo que más me ha sorprendido Pero no es un buen resultado De McLaren McLaren está cayendo Vale McLaren lleva varias carreras cayendo Renault les ha superado claramente Racing Point Está a ese nivel Y Ferrari de repente ha vuelto Y se ha colocado delante de todos Vale O sea Por lo menos con Leclerc McLaren no va a acabar Tercer a este mundial Y mira que Ahora mismo lo están Y mira que lo están haciendo bien Y que como equipo Creo que funcionan excelentemente Pero A nivel de rendimiento puro Renault Esta vez hasta con Esteban Ocon Les ha superado claramente Séptimo Esteban Ocon Sexto Daniel Ricciardo Albon Hoy Al haber dado ese saltito Red Bull De Max Verstappen Del que ahora hablaremos Se ha colocado quinto Al medio segundo habitual Si no me equivoco Dadme un segundo que lo tengo por aquí Se ha colocado al medio segundo habitual Que se suele colocar De De su compañero De Max Verstappen Pero esta vez es que Verstappen Ha ido muy rápido Entonces Albon parece que se ha vuelto a colocar Donde le corresponde Esto complica mucho las cosas A McLaren Para el tercer puesto Del campeonato Llevamos ya varias carreras Que McLaren No termina de No termina de Al menos contra Renault Y contra Racing Point Aunque Checo Pérez Tampoco ha hecho la clasificación De su vida Ha quedado noveno A mi me preocupa un poquito Vale Me preocupa un poquito Porque también la suerte De Carlos En varios grandes premios No le ha acompañado A veces por fallos suyos A veces por fallos del equipo Ojo que lo de Rusia Fue fallo suyo total Y no me gusta No me da esperanzas Para el final de temporada Y no me quiero No me quiero tirar flores encima No quiero decir que os lo dije Porque tampoco es verdad Yo creo que era evidente Pero Las cosas hay que pensarlas Cuando se hablan Y cuando yo llevo todo el año Cuando me preguntáis En directos de Twitch O aquí en vídeos Si creo que Sainz Se ha equivocado Firmando por Ferrari Ahora mismo es ventajista Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Y tampoco es que Ferrari Haya luchado por la pole Pero Sé que es ventajista Pero el Ferrari Te da más garantías De estar arriba Que McLaren A pesar de lo mal Que estaba en este año ¿Vale? Y hoy Creo que ha vuelto a quedar claro Y creo que de aquí A final de temporada No sé yo Cuántas carreras más Va a estar McLaren Delante Al menos del Ferrari Leclerc Veremos ¿Vale? Veremos como va avanzando La cosa Pero estas mejoras Que se traían Que se supone que se traían Hoy han funcionado A lo mejor son el coche Leclerc Pero hoy han funcionado Y ya sí Hablando del top 3 Es el habitual ¿Vale? El habitual Botas, Hamilton y Verstappen Esta vez con botas por delante Ojito Con dos décimas Que le ha clavado a Hamilton Pero así, ¿eh? Pero que tú decías Pero no puede ser Y ha sido, ¿vale? Dos décimas No ha sido la típica clasificación Que le levanta botas a Hamilton Por ocho milésimas No, no Dos décimas Muy bien puestas Y después Verstappen Se ha quedado A Espera que no sé contar Siete centésimas De Luis Hamilton De levantarle la segunda posición No sé cuánto es de mérito De Hamilton esto No sé cuánto es mérito De Verstappen Me parece una locura Lo de Verstappen Ha habido un momento Que nos hemos hecho ilusiones En la Q3 Porque a falta de seis Cinco minutos Antes del último intento Verstappen era el que tenía la pole Y luego la En el último intento Ha habido sectores En los que Verstappen Ha ido muy bien Pero botas ha ido mejor Que los dos Vale, y ha sido Y ha sido muy bonito Ha sido muy bonito de ver Por un momento nos hemos ilusionado Pero luego no Ha llegado Mercedes Y ha dicho Bueno, pues hasta aquí Hasta aquí el juego Y botas Se ha sacado una muy buena vuelta Una muy buena vuelta Un circuito en el que Yo no me lo esperaba Porque botas en talento puro No suele estar a nivel de Hamilton ¿Vale? En este circuito Cuando hay tan poca información El talento sale Y es lo que decimos siempre Botas es muy rápido A una vuelta Botas a una vuelta Compita a Luis Hamilton Y eso es muy complicado de decir Luis Hamilton es el piloto Con más poles de la historia Y es un piloto rapidísimo ¿Vale? Botas le compite En este terreno Luego en carrera Ya sabemos que pasan otras cosas Pero le compite En este terreno Así que Nada Como mañana Hamilton Se vuelve a equivocar Donde tiene que hacer Las practice stars Tenemos Otra victoria de Valtteri Botas Y aquellos a los que le concern Pues ya verán Que tienen que hacer Con sus mensajitos No sé A mí me gusta O sea A mí realmente me gusta El otro día dije Botas No me gusta lo que ha hecho Y no me gustó ¿Vale? Pero me gusta Que pueda quedar por delante De Luis Hamilton De vez en cuando Porque es bueno para todos Yo quiero que cambien los ganadores Y ojalá Mañana gane Valtteri Botas Y pueda Darnos un pelín de esperanza Por el campeonato No tengo ninguna ¿Vale? Pero que pueda pasar Que a Hamilton le pase algo Gane él Imagínate que Hamilton hace un cero Gana Botas Oye Igual al final Si tenemos una recta Final de campeonato Bastante interesante No lo sé No lo veo Quiero convenceros a vosotros Pero no soy capaz De convencerme a mí Así que así es muy complicado Y lo de Max Verstappen Insisto Es de locos Si hoy se llega a llevar la pole Tienen que llamarle Tienen que llamar Verstappen Al equipo ¿Vale? Tienen que llamar Red Bull Verstappen No van a tener Los motoristas de 2022 ¿Vale? Como no van a tener motor en 2022 Que compren el que sea Y que lo llamen Verstappen Unidad de potencia Verstappen ¿Vale? Algo así Le tienen que homenajear De alguna manera Para convencerle De que se quede Y no se vaya a ningún lado Que tampoco va a tener donde ir Pero lo que está haciendo Max Verstappen Con este coche Es de locos Es que ya asumimos De forma normal Que le meta medio segundo A su compañero Es que yo hoy He dicho Joder Que bien Albon Hoy al acabar la clasificación He dicho Que bien Albon Que bien Albon Y es que luego lo pienso en frío Y digo Como que que bien Albon Si ha quedado a medio segundo Medio segundo Y ya es como Que bien Albon Que bien Joder Hay el tío Que bien Albon Que por cierto Ha sido Quinto posición Pero a nada de Leclerc Que vale Han sido igual Ocho décimas Ocho centésimas Perdón Han estado ahí Leclerc también Vueltón Vale Vueltón Mejoras o no Vueltón El colocarse ahí Pero Pero me ha hecho gracia eso Que nos hemos acostumbrado tanto Al ritmo brutal de Verstappen Que ver a Albon A medio segundo por detrás Quinto en este caso Hemos dicho todos Que bien Que bien Alex Albon Hoy Claro lo normal es que Max Verstappen Este más lejos de los Mercedes A lo mejor pues a medio segundo De la pole Pero hoy como se ha quedado tres décimas Pues las cinco décimas Que pierde Albon con él Pues le han servido Para colocarse quinto No sé O sea Me parece Que lo de Verstappen Es lo típico Que día a día No lo notamos Pero de aquí a unos años Pensaremos Lo que hizo Verstappen Esta temporada Lo que fue capaz de hacer Por darnos algo de emoción Por poles Y por victorias Pero bueno Esto sería un poquito Lo que es la La post-quality Los nombres propios Ya lo que he dicho antes Nico Hülkenberg Para mí Es un hombre propio De la clasificación Tres vueltas Cronometradas Creo que ha hecho O sea Creo que no ha hecho más Y ha sido capaz De colocarse Pues eso A dos décimas Del penúltimo Oye Meritazo Meritazo absoluto Después Leclerc Me quedo con Leclerc Me quedo con Verstappen Por supuesto Vale Y también No hablamos mucho de él Pero bien Esteban Oconoi Bien Esteban Oconoi A nada De Ricciardo Pero a nada O sea Pegadísimo a Ricciardo Dos centésimas Muy bien Esteban Oconoi Está poco a poco creciendo Su compañero es muy duro De Aliricciardo Es muy muy bueno Y no hablamos mucho de él Este año Pero a mí me gusta Me está dejando un poco frío Durante esta temporada Pero hoy Hoy bien Hoy bien Donde le correspondía El Renato Así que Así que nada Mañana a ver qué tal Tengo mucha curiosidad Porque es verdad Que para clasificación Les hago tiempo A prepararse un poquito Los libres tres Pero para carrera Creo que van a faltar Muchos datos No sé cuántas paradas Va a haber No lo saben los equipos Vamos a ver las estrategias Hace tanto frío Va a hacer tanto frío En la carrera Que parece que el desgaste No va a ser una cosa Muy presente En el gran premio Pero oye La incertidumbre va a estar Y con la incertidumbre Suele haber buenas carreras Esto mismo Lo volveremos a vivir En Imola Pero fabricado artificialmente Ya de antes Por 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 la fórmula 1 Esta vez Ha surgido por condiciones naturales Por lo que contamos Del viernes El helicóptero que no podía volar Hasta la zona médica Porque si es verdad Que había un helicóptero Grabando diciendo No pueden volar helicópteros Igual no estuvo bien explicado No podía volar el helicóptero médico Luego si lo explicaron bien Con un grafismo Pero eso Espero bastantes cosas De la carrera de mañana Dejadme en comentarios Vuestra predicción Si queréis Yo en la porra En la porra Fonsmulera Que ya sabéis que os subimos aquí Todas las semanas Que hacemos en directo en Twitch De vez en cuando Recomiendo seguirme Y suscribiros con vuestro Amazon Prime No sé Para llevaros ventajas Un poquito peor Yo espero cosas de mañana Espero cositas interesantes Mi porra personalmente Ya está muerta Vale La undécima posición Se la había puesto a Alex Albon Y la pole Se la había puesto a Hamilton Me parece Yo creo que muchos Habréis hecho lo de la pole Hamilton y habréis perdido El que haya puesto a botas Pues enhorabuena Oye Aciertas una de cada tres Y pues bien Hoy te llevas más puntos Que otros días Y ya está Enhorabuena Y ya está Podéis cambiar Si queréis la porra En comentarios ahora Pero no os va a puntuar O sea Vale para ponerlo ahí abajo En comentarios y ya está Pero poco más Y nada Que eso Like si os gustan estos vídeos Suscripciones Agradece muchísimo Estamos creciendo mucho En likes En suscripciones En visitas Está todo muy bien Yo estoy muy contento En general Y Twitch Eso para que me sigáis Importante Soy más activo en Twitch Casi que aquí Twitter también Instagram Que dentro de poco Haré unos sorteos Vale Y ya estaría Vale Y eso Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!